Todo lo que la fiscalía requiera de nosotros vamos a estar a disposición de poder hacer. Usted no fue contactado por ninguna empresa. Por ninguna empresa. Es momento primero que nada de callar y que la justicia actúe. Estoy en las manos de la justicia para que me investiguen. Ahí están mis manos, limpias. Así respondían hace un mes y medio distintas autoridades por los allanamientos de 23 inmuebles, dos de ellos fiscales, que realizó la PDI por eventuales vínculos con irregularidades en la licitación de la empresa KDM por 10 mil millones de pesos para el relleno sanitario en Maipú. Una investigación bajo reserva, pero por la cual la Fiscalía Metropolitana Occidente decidió este lunes solicitar la formalización de 18 personas, entre ellas los alcaldes de Maipú y Cerro Navia, concejales, funcionarios de empresas y otras personas por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude al fisco, lavado de dinero y asociación ilícita. Como siempre he dicho, el que nada hace, nada teme. Tengo la documentación para lograr el objetivo de salir airoso de esto. Creo que la justicia va a hacer su trabajo. Cristian Vitori en el periodo pasado trabajó conmigo aquí en Cerro Navia y el administrador municipal, un concejal de Maipú, que trabajaba conmigo como administrador municipal. Y debido a eso estamos involucrados en esto. Esta cuestión a nosotros nos llega prácticamente de rebote. Lo que hizo relación con el señor Plaza es un cuestionamiento respecto a contratos que se encuentran todos en reglas, que dispuso él de una vigilancia permanente por parte de Contraloría instalado en la propia municipalidad. Y en ese sentido estamos bastante tranquilos. Serían en total cerca de 4 mil millones de pesos los que se habrían repartido en comisiones fraudulentas. Mediante un comunicado, el abogado del alcalde de Maipú, Cristian Vitori, aseguró que en la carpeta investigativa no hay antecedentes que permitan atribuirle los delitos que se investigan. Marcelo Torres, concejal de ERN en Maipú, el ex concejal Carlos Richter y el concejal Udi Antonio Neme también serán formalizados en este caso. Uno de los querellantes anticipa que solicitará la prisión preventiva en dicha instancia. Ciertas comisiones fraudulentas que recibían concejales de la comuna para efectos de beneficiar a una empresa en particular y de esa perspectiva tuvo una asociación, una maquinaria creada para efectos de fraudar el fisco. Y si usted está frente a un delito de estas características, efectivamente lo menos que tiene que hacer de acuerdo a la prognosis de penas que riegan y de acuerdo a la gravedad de los hechos, es prisión preventiva. La empresa aludida también dio explicaciones en un comunicado, ya que el exgerente general y el actual director general serán formalizados. La firma asegura que desde 2011 ha colaborado y que las licitaciones fueron adjudicadas de forma lícita. Ahora queda esperar que el noveno juzgado de garantía fije fecha y hora para la formalización de este caso. Felipe Leiva, CNN Chile.